bienvenidos a este canal que se llama tarot deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre olimpia versus goyanense por las octavos de final partido de ida por la copa sudamericana 2022 los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos bien para olimpia empezar el encuentro queriendo arriesgarse en situaciones de juego para tratar de obtener un buen comienzo en esta etapa de finales de instancias finales de sudamericana queriendo alcanzar una nueva fase queriendo avanzar en la próxima fase pero para ello deberá sacar el pecho de ello y tratar de obtener un buen desempeño futbolístico para terminar así el encuentro queriendo estar en las tratativas para ver qué situaciones de juego mejorar para el partido de vuelta mientras que para que para goyanense empezar el encuentro queriendo elegir el sistema de juego conveniente para este encuentro tratando de mentalizarse en atacar para tratar de no caer en la con menos jugadores atrás para que no la agarren en desventaja y así demostrar su buen juego para el segundo tiempo y tener un buen equilibrio en la cancha ya que en esta lectura de tarot me están indicando que terminarán empatados y ahora voy a ver con el otro mazo de tarot para tratar de confirmar esta predicción sabiendo que este partido se jugará este próximo jueves 30 de junio del 2022 partido de ida que se jugará en paraguay bien para olimpia empezar el encuentro queriendo tener un poco de justicia a favor tanto la arbitraria como espiritual tratando de mantener su arco en cero y tener buena distribución del juego para que en el segundo tiempo tenga un poco más de suerte a favor y tratar de tomar decisiones para que el segundo partido de vuelta mejoren en las situaciones de juego que no hayan demostrado en este encuentro mientras que para goyanense empezar el encuentro queriendo plasmar lo que el técnico quiere para este partido tratando de domar al rival por las astas para tratar de domarlo, dominarlo y en el segundo tiempo tener más equilibrio en el juego y querer dominarlo por la fuerza ya que en esta lectura de tarot me estará indicando y confirmando que terminarán empatados esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós